Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que estés bien, porque hoy quiero dar una pincelada sobre algo que voy a traer con profundidad en mi canal secundario que es CotetoBTC, donde voy a tocar aspectos más técnicos para que empieces a entender el tema de blockchain, y es algo que estoy estudiando también, ¿sí? Solo que hoy quiero comentarles una cosa que para mí va a ser la próxima narrativa. Muchos entraron en los juegos Playtoon NFT en 2021, 2020, y pudieron ver esa euforia que había con el tema de X-Infinity, y la cantidad de juegos de mierda que surgieron después, y toda esa locura que existió. A día de hoy, la gran mayoría no tiene más esperanzas y cree que ya murieron. Para mí solo han tenido más tracción, ¿sí? Empresas grandes están invirtiendo mucho en eso, y realmente creo que tienen mucho futuro. Pero bueno, ese es otro punto aparte porque ya entra el tema de la especulación, ¿sí? Ahora, lo que sí quiero tratar de comunicarles que es lo que yo estoy observando, es que el enfoque está en el tema de la interoperabilidad, ¿cómo así? Nosotros vimos como han tomado mucha narrativa, mucha relevancia las Layer 2, que este tema de Layer 2, Layer 1 de las blockchains ya estaré hablando, ¿sí? Las Layer 2 son muy, muy importantes para la adopción masiva de la gente, que es una de las características que siempre ha impedido el tema de que más personas entre, ¿no? Pero el tema de las Layer 2, como Polygon, Matic, Optimisman, la propia Layerverse de lo que es Oasis Blockchain, Secasing, en fin, se me entiende, ¿verdad? Estas blockchains traen lo que es más velocidad y algunos aspectos que yo los voy a estar tocando todos de cada blockchain en mi canal secundario CotetoBTC, para que ustedes puedan ver los aspectos positivos y negativos de dichas blockchains de Layer 2. Nosotros tenemos lo que es Marblex, que es una Layer 2, que es justamente para los juegos y poder traspasar valor de sus juegos, ¿ok? Esto acá ya estaría hablando con profundidad. Y tenemos la Wemix Play, que Wemix también tiene su propia blockchain, ¿sí? Layer 1. Bueno, la narrativa que va a empezar a tomar en cuenta ahora y los juegos que van a tener más proyección son aquellos que sean interoperables, ¿cómo así? Aquellos que abarquen varias blockchains. Y esto lo comento para que ustedes empiecen a observar ese tipo de cosas. En mi canal secundario CotetoBTC les voy a estar hablando de estos aspectos que son muy importantes. Y bueno, en primera instancia obviamente va a estar el tema de traer buenos juegos, después poder traspasar el valor y sacarlo para el mundo real, sin la necesidad de acceder a un mercado negro como tal. Y después el tema de la interoperabilidad, que no sea limitado, que se puedan mover los recursos y el valor que brindan. Es decir, vendí un NFT que sale tanto, lo puedo hacer para tal exchange, para tal blockchain. En fin, esos movimientos que tal vez muchas veces están sumamente limitados solamente para una blockchain, una wallet, un token, para después poder sacar por los dólares, siendo que te gustaría sacar por Ethereum, te gustaría sacar por BNB, te gustaría sacar por Kryten. En fin, esta camada de posibilidades de poder pasar tus NFTs de una blockchain o tus tokens de una blockchain a otra es una de las características que más relevancia y importancia van a tener los juegos, ¿ok? Interoperabilidad, no se olviden. Hay otras cosas que obviamente voy a estar tocando, pero esto es una de las que creo yo que va a tomar mucha relevancia y los juegos para mí van a tener una tendencia sumamente grande de oleadas de juego constantemente. Y en este canal obviamente me voy a enfocar en aquellos juegos que al menos están haciendo un poquito mejor las cosas y obviamente voy a resaltar todo lo que no me gusta, independiente de la empresa que lo traiga. Así que no te olvides de darle like y suscribirte porque estos juegos van a tener relevancia y mucha gente va a empezar a hablar de ellos de mil maravillas solo con tal de quedar bien con sus desarrolladores. Así que te espero en esta aventura y nos vemos.